Hola a todos, en este video les voy a enseñar a cómo vender en Rarible. Como ya lo saben, los NFTs cada vez se están volviendo más famosos y por lo mismo a más personas les interesa aprender a cómo vender o coleccionar NFTs. En esta página de Rarible no se pueden crear NFTs, sin embargo se pueden vender y comprar NFTs. Si tu intención es vender NFTs, lo primero que tienes que hacer es irte a tu perfil y luego aquí en la parte de los NFTs que tú tienes, tienes que seleccionar uno y venderlo. Dentro de las opciones del NFT va a estar la opción para que puedas vender tu NFT. Sin embargo, como ustedes pueden ver en mi cuenta, en este momento yo no tengo ningún NFT, así que necesitaría irme a la sección de explorar y comprar uno, el cual me interese. Digamos que yo quisiera comprar este, presiono en comprar por un flow o la cantidad de dinero que me cueste y una vez que lo tenga me iría a mi perfil, me iría a mi sección de los NFTs que son míos y luego procedería a venderlo o añadir un precio o incluso puedes crear ciertas ofertas. Pero en sí, estos son los pasos que necesitas seguir para vender un NFT en Rarible. Espero que te haya gustado este video, si quieres más tutoriales de este tipo no dudes en suscribirte y si tienes alguna duda no dudes en dejarla abajo en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!